¡Adiós! Cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, dile que el sol no lo haga para de quien. Dile que la levante marinero, y sigue igual que lo que son obrero, que las hojas de ese arro que quitamos no las cantigamos al viento. Y dile que a la noche fui villano, pero juro que a veces soy parado, que te robé cariño así mentira como esa marita. Cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, 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 cuéntale alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale alba. Cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, 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 cuéntale, cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale alba, cuéntale, cuéntale, cuéntale Cuenta que la luna está más sola, que fuimos a la playa de la zona Y el cielo invierno ya está solucionando, ya está metiendo esta ropa Y el cielo invierno ya está solucionando, ya está metiendo esta ropa Cuéntame, cuéntame, cuéntame a Galva, cuéntame, este es un besoso que es pero